Ahora sí, arrancan los competidores, sale disparado, Robin Tinkinshar en la punta, viene rápidamente por la parte interna, el 3 y el 4, pero tienen tropiezo y esto lo aprovecha Jim Montero por la parte externa y se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Grateful Kidding, en el cuarto intenta movilizarse Cacti Thunder, por la baranda en el quinto está el exemplar Pointer, luego se viene quedando el exemplar Mr. Matuszek, mientras que American Ninja, el número uno, está en el último lugar, corre a unos siete cuerpos en el primer lugar, domina Robin Tinkinshar con Romero Ranzai Marac, ataca por fuera Jim Montero con Ángela Royo, en el tercero Grateful Kidding con José Morelos, en el cuarto intenta movilizarse el exemplar Mr. Matuszek con Chantal Sutherland, junto a él aparece Cacti Thunder con Corey Lannery, penúltimo para Pointer con Luis Saez, mientras que American Ninja con Marcos Meneses está en el último lugar, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Robin Tinkinshar está delante, Jim Montero solamente al pescueso, en el tercero intenta movilizarse el exemplar Mr. Matuszek, en el cuarto Grateful Kidding, en el quinto viene apareciendo Cacti Thunder, luego lo hace American Ninja, mientras que Pointer, el 13, quedó algo lejos en el último lugar, 47-1 para la media milla, Jim Montero pasó a la punta, pero ataca Mr. Matuszek por la parte externa, se le coloca a cabeza desde el fondo, mejor American Ninja, viene pasando al tercero, en el cuarto intenta movilizarse Cacti Thunder por el centro de la pista y hace lo propio Grateful Kidding por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impala, es la novena de la tarde, American Ninja por el centro, está desplazando, se va a la punta, queda Mr. Matuszek en el segundo junto al ocho, atropella, ahora Cacti Thunder para el cuarto, pero American Ninja se escapa con Marcos Meneses, ventaja de cuatro de cinco cuerpos y no puede parar la última carrera, ganó American Ninja. Segundo Jim Montero, tercero Cacti Thunder, cuarto para Mr. Matuszek. Matuszek. Matuszek.